En este caso vamos a dividir 54 entre 9 son 6, X se restan las potencias, resta 9 menos 4 son 5, otro ejemplo para que entiendan, fíjense, vamos a poner 88 Y a la séptima entre 8 Y al cubo. Muy bien, en este caso dividimos 88 entre 8, 11 Y, se restan las potencias, resta 3, ya respétenme, 7, 7 menos 3, 4, repito por si te perdiste, fíjate, divide 54 entre 9, 6 X resta las potencias, 9 menos 4, 5, divide 88 entre 8, 11 Y resta las potencias, 7 menos 3, 4, otros dos ejemplos niños para que entiendan porque decían, ay maestro, seguro, no entendí, va, pero más perruchos, por ejemplo, fíjense, vamos a poner este 63 U a la 7 M entre 9 U a la 2 M. Muy bien, en este caso vamos a dividir, divide 63 entre 9, 7, ¿por qué 7? Ah, porque 7 por 9, 63, por eso, 63 entre 9, 7 U, se restan las potencias, restas, 7 menos 2 son 5 M porque tiene M. Otro ejemplo para que entiendan, fíjense, vamos a poner 72 U a la 6 A entre, fíjense, 8 U a la 4 A. Muy bien, en este caso divide, divide, 72 entre 8, 9, ¿por qué? 9 por 8, 72, por eso, 72 entre 8, 9 X, se restan las potencias, restas, 6 menos 4 son 2 A porque tiene A. Va, 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 ¿qué va? Otros ejemplos para que entiendan, otros dos, fíjense, y después les dejo sus ejercicios, ay niños, pero los hacen, hacen sus ejercicios, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, por ejemplo, fíjate, vamos a poner 100 X a la 6 U más 3 entre 4 X a la 2 U más 1. Bien, en este caso divide, 100 entre 4, 25, ¿sí o no? 100 entre 4, 25 X, se restan las potencias, pero en este caso, tienes que restar la U con la U y el número con el número. Bueno, resta, 6 menos 2, 4 U, porque tiene U, ¿sí o no? 6 menos 2, 4 U, luego, 3 menos 1, pues 2, va, ¿qué va? 3 menos 1, 2, va. Otro ejemplo para que entiendan, fíjense, 54 X a la 8 A más 3 B entre, fíjense, 9 X a la 2 A más B. Muy bien, divide, 54 entre 9 son 6, ¿por qué? 6 por 9, 54, por eso, 54 entre 9 son 6 X, se restan las potencias, pero en este caso, restas la A con la A, la B del guapito con la B del guapito, restas. 8 menos 2 son 6 A, porque tiene A, luego, restas. 3, ¿a cuánto vale aquí si no está, niños? Acuérdense, si aquí no hay nada, no es que no haya nada, sí, sí hay. Acuérdense que si no hay nada, vale 1, 2, restas. 3 menos 1, 2 B, porque tiene B, ¿va que va? Muy bien, mis preciosos, si quedó claro, ríjense 3 ejercicios. Y si hay dudas, ay, pues, niños, ahí me cuentan sus dudas en la cajita de comentarios y ya luego se las explico, ¿va que va? Muy bien, entonces, hagan 3 ejercicios. Fíjense, ríjense este. Sale 75 M a la 8 entre 15 M al cubo. Muy bien, siguiente ejercicio, fíjense, 72 X a la 6 B entre 12 X a la B. Muy bien, siguiente ejercicio, fíjense, hagan este, 99 U a la 6 M más 4 N entre 11 U a la M más N. ¿Va que va? Bueno, ahí hacen los ejercicios, hay niños, pero los hacen y me escriben sus resultados en la cajita de comentarios. ¡Jijí, los míos!